Es la temporada en que las condiciones para los incendios de pastizal o forestal son más propicios porque tenemos un tiempo muy seco desde los últimos meses del año pasado, los primeros meses de este 2021 y la actividad humana en todos los casos ha sido el que ha desencadenado incendios que hemos atendido orillas de carretera, terrenos baldíos, no solamente del municipio de Juchitán sino también en Santo Domingo Ingenio, en Santa María Shadani hemos tenido que atender también dos incendios de casa habitación, uno de ellos provocado por el propietario de la vivienda y ahí afortunadamente solamente se tuvieron pérdidas materiales, el más reciente incendio de casa habitación fue provocado por haber dejado incendio una veladora